¿Qué es la Universidad de la Náhuatl? Lo van a encontrar en la universidad si ustedes se ponen, se entregan con todo. Para poder ganar hay que darlo todo. Ustedes no van a ser uno más en la sociedad, ustedes van a ser dirigentes de la sociedad. Y si logramos que ustedes sean dirigentes con conciencia social, y vamos a garantizar al mundo un futuro mejor.